Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Les recuerdo que hay cuentas en Twitter, arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor, arroba Fer Maldonado, número 15. Amazon y HBO conformaron esta semana un acuerdo por el cual la programación del canal de cable estará disponible para los clientes del servicio de películas y series de televisión por Internet, Amazon Prime. Este movimiento representa para Amazon y su naciente servicio de televisión on demand la posibilidad de atraer a los clientes de Netflix. No obstante, HBO solo proporcionará programación pasada como las series The Soprano o The Wire, ya que para ver los episodios de otras series más actuales como Gears o Newsroom y Beep, los usuarios tendrán que esperar tres años después de ser exhibidas en servicios convencionales de televisión. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp llegó a los 500 millones de usuarios activos gracias al rápido y gran crecimiento que observó en países con alta densidad de población en economías en vías de desarrollo como Brasil, India, Rusia y desde luego México. La noticia dada a conocer en un comunicado vía su blog oficial, donde también hizo mención de los 700 millones de fotos y 100 millones de vídeos que se comparten al día, fue una de las razones que habría considerado de peso Mark Zuckerberg para agregar WhatsApp a la familia Facebook a cambio de 19 mil millones de dólares. A pesar de que el número de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó ligeramente el pasado mes de marzo, el desempleo volvió a aumentar en México durante el mismo mes, según reveló el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. De acuerdo con datos del Inegi, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.8% de la población económicamente activa para el tercer mes del año por encima de los 4.65% observado en febrero del mismo periodo. En Latinoamérica pocos son los nombres de personajes cuya contribución a la región sea tan generosa, esparcida, con sentidos de pertenencia y arraigo para tantos. Entre esos pocos está Gabriel García Márquez, fallecido el pasado 17 de abril, provocando la pérdida más sensible para los hispanoparlantes en muchos años. El mundo de pronto hizo un hueco al quedarse sin uno de sus novelistas vivos más relevantes. Latinoamérica perdió al responsable de poner un buen número de libros en una cantidad incontable de manos en todo el mundo. Colombia se despidió del principal embajador de su cultura y la Ciudad de México ya extraña a uno de sus habitantes más notables. Su primer acercamiento con las letras fue a través del periodismo, oficio que jamás dejó y el cual comenzó a practicar en 1947, durante su época de universitario para el periódico El Espectador de Bogotá. Su primera novela, La hojarasca, publicada en 1955, a ella le sigue El coronel no tiene quien le escriba y cuatro decenas más, entre las cuales destaca Cien Años de Soledad. Es uno de los escritores que lideraron el llamado boom latinoamericano al lado de grandes figuras, como Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges o Isabel Allende. Después de ganar el Nobel, rechazó recibir más galardones, entre los cuales destaca el premio Cervantes, el cual declinó públicamente en 1994 y que confesó haber rechazado en cuatro ocasiones. Con esta interpretación de Macondo en la voz infaltable de Óscar Chávez, los dejo. Gracias y buenas noches. Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. En cadena don Macondo sueña, don José Arcadio, y ante la chapa... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!